Gracias por continuar en nuestra sintonía, hoy vamos a hablar sobre salud bucal, vamos a hablar sobre la gingivitis, nuestra sencilla y nuestra salud en general. Hoy nos acompaña Elisahid Flores, ella es odontóloga, un gusto recibirla, bienvenida. Bueno Daniela, muchísimas gracias, súper contenta de estar aquí contigo y agradecida con tu equipo de producción por el espacio. Gracias por acompañarnos, vamos a hablar de salud bucal, nos enseñan desde muy pequeño que debemos cepillarnos por lo menos tres veces al día después de cada comida, pero realmente lo hacemos de manera adecuada, o sea simplemente con agarrar la pasta dental, el cepillo de dientes y pasarlo por nuestra estructura bucal, lo estamos haciendo bien. Sí, realmente actualmente los odontólogos intentamos en nuestro camino, o lo ideal es que siempre apuntemos a la prevención, a poder educar y a estructurar obviamente hábitos saludables, desde la alimentación hasta nuestra salud bucal. Es por eso que lo ideal siempre va a ser hacer una rutina de higiene correcta, con un cepillo adecuado, con un cepillo que cumpla con todas esas características, ya que tanto el cepillo como la pasta y el uso de hilo dental deben ser adecuados y deben acudir obviamente al odontólogo para estructurar esos hábitos. Por supuesto es importante esto, y además nos dicen que después de cada comida, normalmente pensamos que comemos tres veces, hay personas por algunas dietas, hábitos, que tienen alguna alimentación con intermedio de merienda y estas cosas, ¿se deben de cepillar después de estas meriendas? Fíjate que la gingivitis, en este caso, es una patología bucal que va a estar asociada a ese resto de comida en la boca o a esa inflamación que queda por esa alimentación que no retiramos a tiempo. Lo ideal sería hacer el cepillado después de cada comida principal, ya que la pasta, en este caso, que contiene flúor, nos va a proteger de lesiones porcarias. Entonces, la evidencia nos indica ahora que la pasta tiene más o menos cuatro horas de efectividad para poder protegernos y ese resto de comida en la boca con hacer el cepillado después de cada comida principal es más que suficiente. Hablando del cepillado, ¿a partir de qué edad un niño debe comenzar a cepillarse? Y además, si un niño no tiene diente, ¿esas encías están protegidas de que no le pase nada? Sí, realmente el cepillado debe empezar siempre desde la aparición del primer diente. De hecho, la caries dental, en este caso, va a funcionar o va a aparecer con la presencia de diente y alimentación. Es decir, a los seis meses, cuando empieza la alimentación complementaria, ya existe la posibilidad de generar lesiones por caries. Si el niño no tiene dientes, solamente debemos proteger la encía con movimientos circulares, por ejemplo, con el dedal de silicona, para acostumbrar al bebé a hacer el cepillado. Pero no es necesario hacer un cepillado si no hay dientes, con cepillo, con cerdas y pasta flúorada. Ese cepillado debe empezar cuando es el primer diente, pasta flúorada, que debe tener por lo menos mil ppm de flúor, dosificada y un cepillo para la edad adecuada. Preferiblemente un cepillo con cabeza del pequeño, cerdas suaves, para evitar que obviamente los restos de comida queden y pueda generar jijivitis o inflamación en esos dientes. Por supuesto, es importante saberlo porque a veces se descuida porque el niño no está teniendo otro tipo de alimentación sino la lactancia materna, aún no tiene dientes brotados. Entonces, se piensa que esta encía va a estar realmente totalmente protegida. Y hay que limpiarla con el dedal. Sí, hay que construir un hábito. Realmente lo más difícil es construir un hábito en bebés, en niños. De hecho, muchísimas familias comienzan a hacer el cepillado ya cuando el niño tiene toda la dentición temporal y realmente es bastante tarde porque ya hay muchos años, de hecho, dos, tres años y pueden aparecer lesiones por caries bien avanzadas. Y controlar el consumo de azúcares es lo más importante. De hecho, la ciencia nos invita a evitar ese consumo de azúcar hasta antes de los dos añitos y después de los dos años que se han completamente controlado. Al igual que en adultos, porque como hablábamos de la gingivite, esa gingivite realmente ya no distingue a adultos o niños y ya puede aparecer desde cualquier edad. Cuando hablamos del cepillado, ya nos dices que adecuemos la encía con este dedal de silicón, empiezan a brotar los dientes. Estos dientes que le llamamos dientes de leche o los dientes temporales. ¿Cómo deben ser las celdas de este cepillo de diente? A veces tienen dos o tres dienticos. ¿Cómo se hace con el resto de la encía? ¿Hay forma de que pudiéramos lastimar la encía si no lo hacemos de manera correcta? Sí, fíjate que lo ideal sería cuando salen esos dos primeros dientes, que son esas perlitas que hay que cuidar un montón. Debe ser un cepillo con cabezal pequeño. De hecho, la mayoría de los cepillos comerciales tienen esa edad reflejada en el empaque. Debe ser un cepillo cómodo para los padres, ya que el cepillo es ellos quienes lo van a usar. De hecho, hay unos donde el bebé lo puede tomar, pero realmente el cepillado lo tienen que hacer los papás. Ahí comenzar a usar la pasta. La pasta con solo dos dientes o solo dientes incisivos deben utilizar más o menos medio granito de arroz. No más de allí, ya después van avanzando y el odontopediatra va a ir orientando qué cantidad de pasta usar. Adicional a eso, pueden hacer un cepillado mixto, donde pueden usar el dedal de silicona solo para las encías, para que el bebé vaya estimulando o vaya experimentando qué va a sentir con el cepillo. Y también el dedal va a ayudar al alivio de esa erupción, porque es un proceso que es bastante doloroso. Normalmente vemos inflamación de las encías cuando comemos alimentos muy calientes, alimentos muy condimentados, picantes. Y a veces con los niños empiezan a inventar. Vamos a darle limón, vamos a darle picante para que pruebe. Le dan a veces sopitas muy calientes. ¿Esto le puede inflamar también las encías a los niños? Sí, realmente más allá de una inflamación, claramente genera una sensibilidad o en este caso una irritación en la encía, porque la inflamación que perdura o esa inflamación que es espontánea o muchas veces provocada, casi siempre es por el resto de comida en la boca. Es ese resto de comida que pasa mucho tiempo, que de hecho hay niños que quizás varios días sin cepillado, o adultos que postergan el cepillado y hacen hasta solamente un cepillado. Esa inflamación de gingivitis es por el resto de comida. El resto es netamente inflamación provocada. ¿Cómo darnos cuenta que el niño está sufriendo algún tipo de agresión, inflamación en sus encías? Sí, el principal síntoma, tanto para adultos como para niños, es el sangrado. Ese sangrado puede ser espontáneo o puede ser provocado. De hecho, hemos de alguna manera satanizado un poco el tema de la inflamación o del sangrado, pero para nosotros los odontólogos nos ha ayudado mucho porque es la primera alerta para que acudan de forma inmediata al odontólogo. Entonces, es bien importante porque una vez que acuden al consultorio podemos estructurar esos hábitos de higiene. Es importante que sepan que esa primera gingivitis leve es completamente prevenible en casa. Puede desaparecer con un cepillado correcto, con una técnica de cepillado adecuada, con el uso de algunos enjuagues y la pasta correcta, ella va a desaparecer en cuestión de días. ¿A partir de qué edad se puede hacer el uso del hilo dental en niños o en adolescentes? Sí, el hilo dental se puede usar, de hecho, desde la salida de los dos primeros dientes. El hilo se usa siempre que hay contacto entre las dos superficies dentarias. Entonces, en bebés, por ejemplo, en los dos primeros dientes que salen es indispensable usar hilo dental, debido a que el hilo es una gran ayuda porque va a separar esas dos superficies y el flúor va a poder entrar y el cepillo va a poder hacer un mejor resultado. En este caso, no genera dolor, casi siempre los papás tienen miedo de usar el hilo dental porque puede sangrar, porque los pueden romper o algo y realmente no es así. Y en caso de que no hayan dos superficies juntas, realmente no es necesario usarlo. Ese hilo se utiliza antes del cepillado, muchas veces se hace de forma incorrecta, sino después del cepillado y realmente lo ideal es utilizar el hilo antes y después de eso hacer la técnica de cepillado junto a la pasta. ¿Debería ser, si tenemos todos los implementos, hilo dental, cepillo de dientes y posterior enjuague bucal? Pueden utilizar enjuague bucal en el caso de los niños cuando ya estén seguros de que escupe completamente. El enjuague bucal es como un complemento. ¿Debe tener alguna especificación? El enjuague bucal puede estar sin alcohol, preferiblemente puede contener flúor, pero como te digo, es un complemento. Lo principal o lo indispensable es el cepillo junto a la pasta flúorada y el hilo dental. Bueno, ya estamos viendo los hábitos que nos ayudan a que estas encías no sufran de algún tipo de daño, de inflamación, para que no llegue a la gingivitis, a esta enfermedad periodontal, a esta enfermedad de las encías. Vamos a una pausa. A regreso seguiremos conversando con Elisaid Flores, ella es odontólogo, estamos hablando sobre salud bucal y la gingivitis. Tiene preguntas o comentarios, las redes sociales están disponibles para ustedes en arroba salud-gb, arroba danielajotasalas y nuestra cuenta arroba globovisión. Gracias por ver el video.